gloria a dios dios se le bendiga quiero compartir este esta revelación que tuve mientras estaba buscando algo personal en mi en la red de aquí en el internet en mi teléfono pues me quedé dormida y me encuentro que estoy en una montaña un lugar montañoso donde hay muchas casas casa de gente adinerada de gente rica y yo estoy ahí en una de esas casas de repente veo que la tierra se comienza a mover como la gente cuando tan borracha que no pueden estar se mueve de allí para acá así sentía la tierra moviéndose yo lo que pensé un terremoto y comencé a decirle a la gente tenemos que salir buscar refugio cuando salí de la casa veo las casas que están alrededor de donde yo estaban se comienzan a desplomar como cajas de cartón y escucho los gritos de la gente gritos de mujeres gritos de gente gritando y yo dios mío yo nada más decía dios mío dios mío ayúdanos ayúdanos señor ayúdanos señor porque qué quiere decir esta revelación después le digo al señor qué quiere decir esta revelación porque la tierra se movía y cuando vi por la ventana los árboles tenían las las hojas amarillas que quiere decir que estamos en el otoño en esta temporada de otoño y decía señor qué quiere decir este sueño no no le entendí porque estaba en un lugar como en una montaña en un lugar de gente rica casas ricas y de repente tiembla la tierra se caen las casas se desploman así como si nada la gente gritando y le compartí este esta revelación a mi pastora y ella me dijo que esta esto quiere decir lo espiritual o sea que lo espiritual en la casa son gentes la casa significan las personas la persona que ya dios ha puesto en alto que dio un día lo subió en alto lo puso en posiciones grande le ha dado de todo pero hoy día se han olvidado de dios hoy día se han olvidado de dios y por eso dios lo va a derrumbar por eso dios lo va a bajar también ella me decía que dios va a sacudir o sea ese sueño va porque la tierra temblaba significa que dios va a sacudir a sacudir aquello que se han olvidado de dios que es tan grande que tienen de todo que nada les falta pero se han olvidado de de alguien muy importante quien fue quien lo levantó quien lo subió y que dios lo va a sacudir lo va a derribar y si usted se va gloria a dios aquí en el libro de adias 1 4 dice aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido de allí te derribará te derribaré declara el señor amén gloria a dios palabra de dios vive jesús que dios va a derribar dios va a derribar aquellos grandes que se han engrandecido que han perdido la santidad que han dejado ya de predicar la palabra tal y como está que ya no predican de la santidad que ya no predican del infierno que lo que predican es de 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 su corazón de lo que le sale de su corazón que han cambiado la palabra gloria a dios esto no son palabras mías directo sino que si dios me mostró esto por algo fue para que yo que lo comparta para que yo lo hable para que no lo atesore para mí porque no es mío gloria gloria al cristo y para orar por todos aquellos vive jesús que de una otra manera se han apartado de dios aunque estén en las iglesias pero están lejos de dios porque ya se han engrandecido ya está muy grande vive cristo pero hay uno que es más grande que todos los grandes y todo lo que se hacen grande y es jehová de los ejércitos vive dios amén hasta aquí está corta palabra dios le guarde y le bendiga shalom shalom